Grain es el caballo de ocho patas de Brunilda, la hermana mayor de las Valkirias y es el hijo del propio caballo de Odín Slyther. Grain y Brunilda tienen un papel muy importante en el momento del último acto del ocaso de los dioses, cuando ambos se precipitan dentro de una gran pira y gracias a su sacrificio humano y animal terminan abrazando el Valhalla, un salón majestuoso ubicado en la ciudad de Asgard, gobernado por el dios Odín y así logran reestablecer el orden que anteriormente se había roto por causa del robo del oro del ring. Este caballo es uno de los corceles más rápidos que existen y es el símbolo de la rapidez y la decisión, también se cuenta que fue el caballo que Sigurd recibió por consejo del dios Odín.